La invasión rusa de Ucrania, además de suponer una tragedia humanitaria, ha supuesto también un incremento de los costes energéticos que está afectando ya a las facturas de nuestros hogares y de nuestras empresas. Y esto pone de manifiesto la necesidad no sólo de abordar la transición energética impulsando las renovables para lograrse en una ciudad de ultrancarbono, sino también el impulso del autoconsumo y de la autosuficiencia. En Vitoria hemos impulsado ahora las comunidades energéticas, comunidades que fusionan estos dos objetivos. Por un lado, impulsar las renovables para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y por otro lado, ser autosuficientes energéticamente para reducir la factura de nuestros bolsillos. Eta hori daintzuzenere, bultzatu nahi duguna gasteizen. Es comunitate energéticoak autosuficienteak izateko eta baitare berriz tagarriak sustatzeko.